De aquella época en la que cantábamos junto con Luis, con Manuel, con Manolo, con Dionisio, por los bananales, por las fábricas, ahí andábamos cantando nuestras penas, pero también nuestras alegrías con las muchas culturas sociales. Y bueno, tantas cosas hemos compartido también con Dionisio. Es una alegría desde aquí. ¡Vámonos con la cosecha! ¡Vámonos con la cosecha! ¡Vámonos con la cosecha! Mira que gritaría, no te parece mentira, lo que a nosotros nos falta y en ese ritmo lo tiras. ¡Vámonos con la cosecha! 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 ¡ La cosecha va a empezar, que mañana no va a parar al mar Y yo creo que es la última otra vez porque La cosecha va a empezar, que mañana no va a parar al mar ¡Echemos a la cosa que hay en la regla! ¡Vamos a dejarle la guitarra! ¡Vamos a dejarle la guitarra!